Música Esto todavía es el resumen de noticias de la televisión pública Hay un balance muy positivo de lo que se conoció como el Cyber Monday Que fue esta situación de 24, 48 horas en realidad Que algunos comercios lo siguen extendiendo de ventas por internet Con en algunos casos muchos descuentos, algunos un poco menos Lo cierto es que para el sector minorista aumentaron las ventas en más del 800% La iniciativa que promueve las ventas de productos y servicios de forma online en la Argentina Logró convocar a más de un millón de visitantes Lo que nos han informado es que han vendido quizás en un día Lo que venden en 15, 30, hasta algunos casos hasta 60 días Vendieron en estos dos días de que duró el Cyber Monday ¿Cuáles son las ciudades que más ventas han tenido o que más visitas han tenido? Las ciudades con más visitas fueron en primer lugar Buenos Aires y toda la región metropolitana Le sigue Córdoba, que la verdad es que con un aumento muy muy fuerte Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán con un crecimiento muy importante también Cyber Monday también recibió algunas críticas Sobre todo referidas a los precios de algunos productos Obviamente hay cosas para mejorar, los productos en oferta no eran todos Había categorías, había productos seleccionados Los stocks eran limitados, no había infinita cantidad de ellos Y fueron agotándose quizás las ofertas más fuertes Pero obviamente siempre sabemos que tenemos que mejorar Y que las empresas tienen que mejorar Pero obviamente esto muestra un hito en el comercio electrónico Las ventas muestran que han crecido muchísimo Obviamente estamos con resultados a boca de urna Pero creemos que cuando tengamos los resultados finales Vamos a poder decir que aún con algunas críticas que estuvieron surgiendo El Cyber Monday fue realmente un éxito Un éxito el Cyber Monday, así dicen Conversábamos recién con Esteban Mañana Y tiene que ver también con impulsar esta cuestión del comercio por Internet Que mucha gente le tiene miedo a la compra por Internet Y un tema que te va a interesar, también Esteban que vamos a ver ahora Una nota, porque hay una encuesta de Microsoft Que dice que el 80% de los chicos de nuestro país Dan sus datos reales cuando hacen actividades en Internet Vamos a verlo Según una encuesta realizada por Microsoft Acerca de los jóvenes y el uso responsable de Internet en las nuevas tecnologías Se ha demostrado que 7 de cada 10 menores Comparten sus nombres reales en las redes sociales En la Argentina prácticamente todos los chicos de 13 a 17 años Tienen un perfil en una red social que en la Argentina la más popular es Facebook Lo que sí nos debe llamar la atención a los adultos Es el hecho de la cantidad de información personal de su vida privada Que los chicos suben a las redes Este trabajo ha consultado a 1.200 chicos que van entre 11 a 17 años Y se estima que la mitad escribe las direcciones reales de sus casas O publican datos en la web de sus familias y las escuelas a las que concurren Si suben información no conveniente Generan situaciones de riesgo que también ocurren en la vida real Por ejemplo, si mandan a su perfil Y hacen públicas fotos de sus vacaciones con su familia Gente malintencionada puede leer que la casa está más vulnerable o vacía Hay un premio sobre esta mesa Qué maravilla, Esteban Mañani, ¿está suyo? Es un premio de un artista llamado Leo Vinci Una distinción en ciencia por la parte de comunicación No por haber inventado algo, lamentablemente Felicitaciones, lo hemos felicitado ya cuando usted no estaba Ahora tuvo la gentileza a traernos el premio, felicitaciones Bueno, muchas gracias a la gente de la ULLA que me invitó Y bueno, hubo varios premios Estaba Cargeman, estaba Paenza, la verdad Que uno era bastante más humilde Impresionante Me quedaba pensando en la nota de recién ¿No siento este estudio de Microsoft? 80% de los chicos que dan sus datos reales Yo pensaba, los adultos también, ¿no? O sea, todos ponemos, digo, cuando hacemos nuestro perfil de Facebook El nombre real, nombre y apellido, ¿no? Le regalamos esa información a Facebook a partir de allí Sí, sí, se la regalamos no solo a Facebook sino a otra gente A todos, claro El tema es que hace falta de a poco ir instalando una gimnasia La misma gimnasia que un padre le da a su hijo para que ande por la calle Se la tiene que ir transmitiendo también por internet Lo que pasa es que muchas veces el padre tampoco tiene esa gimnasia Es que me parece que confiamos demasiado en Facebook Y ahora ya estamos adentro, ¿no? Como que ahora que nos vamos a empezar a cambiar los nombres Todos aceptamos que ahí había que ser verdaderos, digamos Y a partir de allí regalamos toda la información Y esto, el padre que en su perfil de Facebook Que es además amigo de su hijo en Facebook Tiene su nombre de apellido ¿Cómo le explica al chico que en realidad debería tener otro nombre de apellido? Sí, y aparte la red lo que propone es que no haya chicos menores de 13 años en la red O sea, si vos pones tu edad y sos menor de 13 años no te deja anotarte O sea, lo que hace falta acá es una preparación desde los padres Y también desde la escuela ir apoyando este tipo de cosas Sí, la lucha con Facebook es un poco más grande Sí, bueno, no Pero bueno, hay una cosa en casa que sin duda se puede trabajar Bueno, nos anunciabas un hackatón Un hackatón PAMI tiene 4.6 millones de afiliados Hay cerca de 2 millones de transacciones o movimientos electrónicos Que se hacen de recetas, de sacar turnos de información Que se va acumulando en PAMI Y la parte de IT PAMI Que es la que ha modernizado todo esto Y que, bueno, que está moviendo toda esta información Lo que propone es abrir estos datasets Es decir, estas bases de datos Para a partir de ahí convocar a médicos, diseñadores Y sobre todo obviamente programadores Para pensar en apps que le hagan la vida más fácil a los jubilados La semana que viene, la semana pasada por ejemplo Hubo un encuentro de programación de chicos y jubilados Como para que aprendan a programar Hay toda una actividad bastante interesante Y este sábado 15 de noviembre se hace esta hackatón en particular Que es una maratón de programación Y durante el día se van a realizar distintas aplicaciones Recién estaba viendo el Hack Dash Que es el lugar donde están las propuestas Para que uno se pueda sumar a un equipo Y había, bueno, desde encontrar las farmacias más cercanas a tu lugar Desde, por ejemplo, hacerte un pastillero virtual Para saber cuál es el medicamento que tenés que tomar a cada hora Hay proyectos bastante interesantes Así que están todos... ¿Y hay algunos más de fondo? Que esto que vos comentás que son cosas chiquitas Hay cuestiones de fondo de, por ejemplo Achicar burocracias Se trata de que las recetas... Sí, sí, por ejemplo Eso ya existe porque es a nivel oficial Lo que me explicaban es que ya las recetas son electrónicas Y, por ejemplo, a un médico le salta Que si el medicamento que está recetando Colisiona de alguna manera con otro medicamento Que está tomando ese paciente Le salta una alarma para que evalúe Si realmente se pueden combinar ambos medicamentos Lo que hay después es un montón de información Que seguramente se puede aprovechar De formas que esta parte de PAMI Y TEPAMI no está pensando Y quieren aprovechar que la sociedad proponga Que los médicos propongan Y que incluso se piense a nivel de prevención y seguridad Ojalá que mejoren Porque sí, es cierto que a veces A los ofiliados PAMI se les hace muy difícil Porque hay trámites que, bueno Evidentemente habrá que hacerlos Porque todavía no se han encontrado formas mejores Pero que hacen muy, muy largo el proceso De esta gente que está enferma Que, digo, si va ahí porque está enferma Y que además son grandes Esteban, ¿dónde hay más información? Arroba Esteban Tecnosieta Muchísimas gracias Muy buenas noches, Lucas ¿Cómo va a estar el pronóstico de los próximos días? Hola, Pablo Muy buenas noches Y condiciones muy estables Muy buen tiempo en casi todo el país El noreste Cielo con casi cero de nubosidad Temperaturas muy agradables realmente Ni siquiera demasiado calurosas Las máximas en 30 grados El noroeste del país La provincia de Jujuy Y el este del Salta Con algunas precipitaciones aisladas Las temperaturas también muy agradables Se quedan en el rango de las templadas La región de Cuyo Con cielo algo parcialmente nublado Mismo rango de temperaturas máximas De hasta 27 grados En la región central Excelente el tiempo Con temperaturas Que todavía no comienzan a subir Fíjense las máximas entre 20 y 25 grados La provincia de Buenos Aires 28 la Franja Norte 26 la Pampa El sur La Patagonia Muy buen tiempo en el centro y norte Desde Chubut hacia el sur Vientos muy intensos Hasta con intensidad de temporal Y precipitaciones en forma de lluvia y nieve Para el sur de Santa Cruz Tierra del Fuego Las Islas Malvinas Y la base Marambio Una noche fresca en la ciudad de Buenos Aires 16 grados 8 Esperamos para este jueves Una máxima de 24 grados Casi sin nubes en el cielo Y los próximos días Y en vistas al fin de semana Muy buen tiempo Prepárense para un fin de En el que vuelve el calor Máximas entre 31 y 32 Para sábado y domingo Todo con buen tiempo Que pasen una buena noche La información es del Servicio Meteorológico Nacional Muchísimas gracias Lucas Buenas noches Y hasta mañana Gracias Esteban Nos vemos la semana que viene Nos vemos Gracias Félix Teclor Por acompañarnos como todos los días Hasta mañana Pablo Gracias Anora Que está aquí abajo Para que todos nos entiendan Gabriela Previtero ¿La pasaste bien? Muy bien Como todas las cosas Nos vamos a encontrar entonces Con ustedes mañana Para hacer otro resumen de noticias De la televisión pública Y nos vemos Que pasen una buena noche Chau